Pues son las 6 de la mañana, vamos a las cascadas de Huaytamalco, aproximadamente van a ser dos horas y media de viaje, esperemos todo salga muy bien y que les guste lo que les enseñamos. Bye. ¡Gracias! Huaytamalco Huaytamalco, su significado en náhuatl significa grandes subidas o grandes bajadas, colinando con el estado de Veracruz mantiene un clima muy bonito, el cual es un calor húmedo que te hace disfrutar el recorrido por senderos de mucha vegetación hasta llegar a la majestuosa cascada con más de 20 metros de altura. ¡Gracias! ¡Gracias! Un espectáculo magnífico, puedes visitarlo sin gastar tanto. El hospedaje y cabañas van desde los $450 a los $850 pesos aproximadamente. El ambiente y la tranquilidad que adquieres realmente vale la pena visitarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!